Unicheck es una herramienta desarrollada para detectar el fraude académico. Dispone de una interfaz simple e intuitiva que puedes activar en las tareas evaluables en aula virtual. Esta herramienta comprueba y contrasta los trabajos académicos enviados por los estudiantes con la información publicada en Internet y los documentos enviados por los estudiantes a través de las tareas de aula virtual que forman la base de datos institucional. Una vez escaneado el documento, Unicheck proporciona un porcentaje como indicador de similitud y un informe completo con enlaces a las fuentes duplicadas, las citas y las referencias. A continuación, configuraremos la herramienta Unicheck en un foro. Para ello, activa la edición y añade una actividad o un recurso seleccionando la actividad foro. Una vez dentro, nos centraremos únicamente en la opción Detector de plagio Unicheck y seguiremos los siguientes pasos. En este apartado, es necesario seleccionar la opción Sí en el campo Activar detector de plagio para habilitar el resto de las opciones. A continuación, debes configurar las fuentes con las que se compararán los trabajos. Puedes seleccionar Internet, la base de datos institucional o ambas. La siguiente opción, Excluir fuentes con coincidencias inferiores a, permite ocultar similitudes con un porcentaje menor al indicado en la casilla, generando un informe con las coincidencias que superen dicho valor. En el apartado Excluir fuentes con coincidencias inferiores a un número determinado de palabras, se puede indicar el número de palabras mínimo a partir del cual se considera similitud. Las fuentes encontradas que lo superen se verán reflejadas en el informe. En la opción Excluir referencias y citas, debes indicar si se deben tener en cuenta en el informe o no. En caso de incluirlas, todo lo que esté correctamente citado y referenciado siguiendo las normas APA, MLA, Chicago, Turabian y Harvard no se mostrará en el informe. A continuación, puedes decidir si mostrar el porcentaje de similitud y el informe de similitud a los estudiantes. Además, podrán recibir esta información por correo electrónico. Por último, si fuese necesario, se puede realizar la comprobación de similitud sobre un archivo comprimido indicando el número máximo de archivos a revisar en su interior. Una vez configurado el foro, pulsa el botón Guardar los cambios y regresar al curso.